El Tesoro de Barbagato ¡Yahoo! ¡Soy yo! ¡La Pirata Pillow! ¡La pirata más osada de todos los tiempos! ¡Ahora el tesoro de los bucaneros es todo mío! ¡Ja, ja, ja! Inténtalo, Pirata Pillow. No pondrás tus patas en el tesoro del bucanero. Lo siento, Baby Pie, pero Pillow ya puso sus patas en él. No temas, Scribly. Bucky se encargará. ¡Yo tomaré eso! Mientras tanto, tú terminarás haciéndole compañía a los peces, gato. ¡Tome ese tesoro de vuelta, Bucky, el bucanero! ¡Te ayudaré, Bucky! Lo siento, Meatball. Pillow, diviértanse sin causar problemas. ¡Pero Lampo! Nosotros solo queríamos jugar. Yo tengo justo lo que necesitan. ¡Oigan, es Neko, el gato de la suerte! ¡Oy, la suerte es toda tuya! ¡Observa esto! ¡Oh! ¡Un mapa del tesoro! ¡Sigan las direcciones y encontrarán el tesoro del legendario Barba Gato! ¡La fortuna nos acompaña! ¡Gracias, Neko! ¡Lo haremos! No encuentro en dónde estamos en este mapa. ¿Dónde empezaremos a buscar este tesoro? ¡Síganme! ¡Muy bien! ¡Este es un amuleto de la suerte! ¡Úsenlo correctamente y los ayudará a superar cualquier problema! ¡Ahora que comience la búsqueda del tesoro! ¡No! ¡El amuleto cayó al pozo! Pero Pillow conoce un pasaje secreto para recuperarlo. ¡Sí! ¡Síganme! ¡Buena suerte, piratas! ¡Diviértanse! ¡Sí! ¡Obtendremos el tesoro! ¡Yo, ho, ho! ¡Wow! Este lugar es oscuro. Empiezo a pensar que esto fue mala idea. Oigan, tripulación, manténganse juntos. Es nuestro código de gato pirata. ¡Oh! ¡El amuleto de la suerte! ¡Y tres puertas! ¿Pero cuál de todas será la correcta para abrir? El mapa dice que sigamos el símbolo del gato. ¡Yo, ho, ho! ¡Aquí vamos! No tan rápido, Baby Pie. Oh, parece que es el túnel oscuro que lleva el escondite pirata. ¡Vamos, mis marineros! ¡El tesoro de Barbagato nos espera! De acuerdo con el mapa, aquí debería haber un puente. ¡Aquí está! Pero, ¿cómo lo ponemos en posición para poder pasar? El mapa dice que jalemos la palanca hacia arriba. ¡Sí! ¡Funcionó, Pocky! ¡Jale la otra palanca! ¿Qué fue eso? ¡Por mis bigotes! ¡Es un estambre gigante! ¡Ay, viene hacia nosotros! ¡Si nos toca, lo rascaremos por un mes! ¡No! ¡El puente está abajo! ¡Aaah! ¡Yo la sostendré! ¡Espera, Bucky! Si tú sostienes la palanca, ¿cómo vas a pasar sin ayuda? ¡No lo sé, Pillow! Neto dijo que usáramos el amulete de la suerte correctamente, pero ¿cómo? ¡Sí! ¡El puente levadizo está asegurado! ¿Ahora qué hago, Pillow? ¿Debería soltar la palanca? ¡Sí, Bucky! ¡Después corre! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Gracias, amuleto de la suerte! ¡Muy bien, tripulación! ¡Sigamos hacia el tesoro de Barbagato! ¡Yo, ho, ho! ¡Aquí está el tesoro! De hecho, no. Solo son nueve piezas de azulejo y dos gemas. ¡Pero vean esto! Hay una cabeza de gato en el mapa. Está dividida en varias partes. ¡Y una puerta abriéndose! ¡No veo ningún botón o palanca! ¿Cómo vamos a abrir la puerta? ¡Lo tengo! ¡Es como un rompecabezas! Para abrir la puerta tenemos que resolverlo y poner las piezas en orden correcto. ¡El tesoro es divertido! ¡Vamos a probar! El rompecabezas está completo, pero la puerta está cerrada. ¿Cómo llegaremos al tesoro? ¡Es hora de usar el amuleto de la suerte! ¡Es hora de usar el tesoro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ajoy, tripulación! ¡Hay una luz en la distancia! ¡Sí! ¡Yo, ho, ho! ¡Lo encontramos! ¡El barco pirata! ¡El tesoro debe de estar aquí! ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡Todavía no lo tenemos! ¡Tenemos que encontrar un modo de entrar al barco! ¡No quiero terminar acompañando a los peces gato! Hay notas musicales en el mapa, al lado del órgano pirata. Pillow, ¿podrías tocarlo? ¡Eres una gata músico! Muy bien, Bucky. Veamos qué pasa si toco unas cuantas teclas. Muy bien, Pillow. Estás sacando esa cuerda del agua. ¡Ay, no! Lo siento. Le he faltado. Entonces toqué otra nota. Ayúdame, amuleto de la suerte. ¿¡Чuna vez, cool?! Y sí, un gato todo lo mismo. A ver si pasáis. ¡Yé, hay un gato todo lo mismo! ¡Ay, sí! ¿ILY PARTOcultural? ¡Ay, sí! Bien. Finalmente podemos llegar al tesoro. ¡Yo, ho, ho! ¡Mulpo, nos vamos a caer! ¡Crupulación! ¡No miren abajo y muévanse rápido! ¡Sí! ¡Estamos en el barco! Pero, ¿dónde está el tesoro? No lo sé. Ya no hay más pistas en el mapa. ¡Espera! ¡Ya sé! El amuleto de la suerte nos ayudará a encontrar el tesoro. El amuleto de la suerte no tuvo suerte esta vez. No puedo alcanzarlo. Creo que puedo alcanzarlo con este catalejo roto. ¡Eso es! ¡Ya tengo el amuleto! ¡Vamos, Pillow! ¡Sácalo de ahí! ¡Guau! ¡Ahora puedo usar el amuleto de la suerte como un catalejo! ¡Oiga! ¡Las formas encajan! ¡El amuleto nos dice que el tesoro está allá arriba! ¡Yo, jo, jo! ¡Vamos, tripulación! ¡Algo ahí, pirata! Entonces vinieron por el tesoro de Barbagato, ¿no es así? ¡Es... ¡Es el pirata Barbagato! ¡Sí! ¡Y el único modo de obtener mi tesoro es atrapándome! ¡Vamos tras él, marineros! ¡Yo! ¡No me atraparán! ¡Ahora está distraído! ¡Tu turno, pirata Pillow! ¡Sí! ¡El tesoro pirata! ¡Genial! ¡Digo! ¡Denme mi tesoro de vuelta, pirata! ¡Ajá! ¡Ay! ¡Ola otra vez, piratas! ¿Me vengo? Entonces, ¿tú eres Barbagato? Así es. Y ustedes fueron muy valientes en esta búsqueda del tesoro. ¿Qué quieres decir? ¿Que tú solo ideaste todo esto? ¿Tú solo? ¡No estaba solo! Un amigo me dio una mano. O más bien, un tentáculo. Gracias por tu ayuda, Mamá Pulpo. ¿Entonces el tesoro es nuestro? ¡Disfrútenlo! ¡Se lo merecen! Pero díganme, ¿se divirtieron? ¡Sí! ¡Este fue uno de los juegos más divertidos que he jugado! Le guardaré un poco a Meatball para compensarlo. Cuando se enterece que hay bocadillos involucrados, estará feliz de jugar a los piratas también. Pero, ¿ahora cómo regresamos? ¡Fácil! Usaremos el amuleto de la suerte justo como lo hizo Neko. Amuleto de la suerte, llévanos a casa, por favor. ¿Y ahora qué? ¡Síganme, tripulación! ¡Un tesoro nos espera! ¡Bajo el agua! ¡No! ¡No!